por darme este espacio y por la cálida bienvenida que me hicieron para sentirme en casa. Gracias especialmente a Federico, a Diego, a todos mis nuevos compañeros en general y a Eduardo, buen amigo que hizo posible mi encuentro con esta radio. A todos los racinistas, gracias por escuchar. Así comienza... Con la obra y la palabra de los hinchas famosos de la cadena. Habrá goles de todos los tiempos y las declaraciones de los jugadores históricos. Además, cine, arte, todo adornado con las canciones de aquellos músicos actuales o del pasado que se hayan identificado con nuestra camiseta. Arrancamos con la misma emoción que sentimos cuando nuestros colores asoman por el túnel. Como siempre la emoción corta el aliento. Cuando asoman por el túnel mis colores, explosión de papelitos que en el viento lleva toda la ansiedad de nuestras voces. Cante fuerte, cante fuerte, cante fuerte, cante al son de nuestro pompos, que al latino de su corazón eterno, se acompasa nuestro asalto en las tribunas, despertando al duende fiel de los mosreros. Esta tarde la alegría se dibuja en esta entrada, somos todos delirantes empujando con las ganas. Gana de ver este campeón y volar rojo por el alto, porque sos un sentimiento. Porque somos hinchas de raci, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amados. Como siempre y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en su pliego y vieja gloria, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada, y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Hay talento y hay pasión para gastarla, sobran huevos acá arriba y allá abajo. Esta tarde la alegría se dibuja en esta hinchada, somos todos delirantes empujando con las ganas. Gana de verte campeón y volar rojo por el alto, porque sos un sentimiento. Gana de verte campeón y volar rojo por el alto, porque sos un sentimiento. Porque soy un sentimiento Quiero estar siempre a tu lado Guillermo Fernández nos dejó Cuando asoman mis colores Produce y conduce Osvaldo Sánchez Para la presentación, los intermedios y el cierre Nos apoyamos en la música de un genio mundial Genio y de Racing, Astor Piazón Bien, Racing Racing Centurión toca adelante, lo golpeaban, tiro libre 15 de noviembre 2014 La Berni, ahí va la amarilla para Alegre Y roja, expulsado Alan Alegre Sí Y decía que se iba a Alegre porque ya estaba amonetado Que falta tonta la de Alegre, ¿no? Las dos, las dos Exactamente, porque tenía los dos centrales atrás Y no tenía la necesidad de cortarlo No era una jugada clara, peligro de gol de Centurión Exactamente, y además estaba lejos, Centurión iba a tener que ingeniársela para hacer algo Porque no podía patear desde allí Tiro libre para Racing Otra vez recto al arco Como les contábamos antes A unos 10 metros 12 De la media luna del área Lo aplauden a Alegre Habría que darle un tirón de oreja más que aplaudirlo Está parado para pegarle la pelota a Wed Y también lo veo A Bow Acomoda a Bow Querrá ser él Que está en racha Que siente Que el destino le hace un guiño Gustavo Bow todavía no se separó de la pelota Va a tomar carrera Se separa Nutrida barrera de Quilmes A la altura de la media luna ¿Podrá alguien vencer a Benítez esta noche? Va a dar la orden Laverni Bow cree que sí Y le pega a Bow ¡Gol! Bien de Racing ¡Gol! ¡Impresionante Gustavo! ¡Gol! Pegándole violento y de pierna derecha Él sabía íntimamente que estaba en racha Que el destino le hizo un guiño Que él iba a poder vencer Al invulnerable Benítez Puso las manos Pero no alcanzó Gustavo ¡Gol! Para que gane Racing Para que alcance la punta del campeonato Cuánto hacía Academia Cuánto hacía que no tenías la chance De mirar qué linda vista tiene estar allá arriba Racing Con gol de Gustavo Gol Le gana 1 a 0 A Quilmes Y por ahora Alcanza River Racing estaba fracturado Estaba fracturado Que Racing no tenía juego ofensivo No tenía juego ofensivo ¿Qué se le explica al hincha de Racing Después de este tiro libre De Gustavo Bow Golazo del ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca Para darle la ilusión Más latente que nunca a la Academia Y ojo con la platea de Quilmes Que ya hay muchos disturbios La pelota se va a poder Es lateral para Quilmes No, para Racing Lo da la Berni Lateral que va a ser Iván Piyud Y qué remate Que se cuelga De un recuerdo Que los hinchas de la Academia Tendrán en su memoria Por muchísimo tiempo Me pegó con tanta violencia Y dirección Gustavo Bow Tuvo las dos cosas Que hasta aquí Racing No había conseguido Para meterle un gol A este fenomenal arquero Por lo menos esta noche En Quilmes Que es Walter Benítez Bien, Racing No lo queríamos ¿Cómo? Lo criticaste Lo criticamos todos ¿Y hoy le pedirías perdón Si te da el campeonato? Y si no da el campeonato ¿Cómo que no? Se la bancó Lo fue llevando Y la gente se la bancó Y bueno Lo fue demostrando Que lo fue haciendo jugar Cada vez mejor Martino Wow a la selección Bum, 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 bum Lunes, hoy ganamos Y el lunes tenés la tuya Hermano Gracias por haber vuelto a Racing El máximo vivo de los Milito Milito es el referente Es el que maneja los tiempos Los partidos Es el príncipe Es el rey ¿Qué no va a ser más el príncipe? Va a ser el rey Milito Eternamente agradecido Soñando No podés dormir Hace dos semanas Que no podés esperar Este momento No podés creer Que hoy es domingo Que ya jugamos Que vamos a estar el campeón Tengo 25 años Lo vi cuando tenía 11 Y no lo puedo creer Que es Que es Que me tiembra el cuerpo Ponele una pausa A la pasión Un mate Un café Sentate y escuchá Las voces de los mejores Goles inolvidables Música Y un puñado de historias Sobre aquellos hinchas famosos Lo mejor Si estás bajoneado Dale Ponete bien 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 de Razi Ahora presentamos Palabras de campeón Campeón Cosa creo que nacemos O por lo menos en mi caso Nací con Con esta pasión Diego Milito No hay un momento Que diga Voy a ser jugador de fútbol Tuve la suerte De tener A mi papá Que le apasionaba Este deporte Si bien no jugó De manera profesional Es un apasionado Y tuve la suerte De que me acompañe También Porque siempre remarco Lo mismo Tanto mi hermano Como yo Tuvimos esa suerte De tener una familia Hermosa Y tanto mi papá Como mi mamá Nos acompañaron En todo momento A cumplir Después A medida que van Pasando los años Nuestros sueños Porque en definitiva Después se va construyendo Eso Porque sin el apoyo De ellos hubiera sido difícil Yo creo que hubiese sido Muy difícil Y remarco lo mismo Después mi mujer Sin el apoyo de ella Yo creo que sobre todo La parte de donde me fui afuera Hubiese sido muy complicado Yo tengo una hermana también Y nos reímos siempre Porque en esto De que tus viejos Te acompañaban A cada momento Yo cada vez que lo contás Y me vienen las imágenes mías Porque fue lo mismo Tanto mi hermano Como conmigo Y mi hermana Se tuvo que comer Todas las canchas Y bueno Hoy lo puedo trasladar Con mi hijo La verdad que Es algo muy lindo Pero lo bueno Es que Yo siempre le digo a él Que lo que hacía mi viejo Con nosotros Y siempre nos decía Primero a la escuela Y después Perciban su sueño Sean felices Jamás mi viejo Nos presionó Para ir a jugar Jamás nos dijo Vayamos primero a jugar Y después a la escuela No, no Todo lo contrario Como yo digo Vos tenés que tener A mi hijo Yo le trasladó esto Lo que le decían mis viejos Tener la herramienta Porque llegar Como bien sabemos Llegan muy pocos Vuelvo a decir lo mismo Somos afortunados Pudimos Hacer lo que nos gusta Vivir de nuestra pasión Llegar a ser jugadores Profesionales Hacer una carrera Pero no todos Tienen esta posibilidad Y a veces Hasta haciendo todo Como mandan los libros Como yo siempre digo Tampoco Porque no depende Ni de uno a veces Depende de un montón De factores Hay un montón De imponderables En el camino Que a veces No te hacen cumplir tu sueño Entonces Yo creo que es importante Y esto es lo que siempre Le remarco a mi hijo En este caso Si bien me encanta Cada deporte Creo que Lo de la escuela Tiene que ser fundamental Te da herramientas Para el futuro Y no solo para jugar Para entender Y comprender mejor El juego Sino para Si no te toca hacer O llegar a hacer Una carrera profesional De fútbol En este caso Poder dedicarte O hacer una carrera De otros tipos No siempre fue Éxito Tuve que hacer Un recorrido Como muchos De los chicos Pero A que me refiero Yo tenía un hermano Que Mi hermano A los 17 años Debuta en primera división El éxito Le llegó muy temprano Un jugador Extraordinario Jugaba en las juveniles Y yo hice Los dos años De cuarta división Yo debuté A los 20 años Recién Estamos hablando De que era grande Ya para Para esos tiempos Hoy los chicos Debutan mucho más chicos Entonces llegó un punto Que no sabía Si iba a continuar O no iba a continuar Con la carrera Me quedaba solo un año A ver si Si realmente Podía hacer contrato o no Y recuerdo siempre Una frase Que le dije a mis viejos En aquel momento Cuando termino la secundaria Arranco la carrera De ciencias económicas Y Y le dije a mi viejo Dejame probar un año No puedo ya Hice un año De la facultad Dije me quiero enfocar Un año en el fútbol A ver si realmente Puedo cumplir el sueño Si no me dedico a estudiar Continúo la carrera Y mi viejo le dijo Bueno perfecto Y tuve esa suerte De ese año Me enfoqué Y bueno Pude debutar Y ahí arranqué Pero todo el inicio No fue fácil El debut Bueno Con lo que eso conlleva La alegría Siempre Creo que también Los procesos son Son importantes Y al inicio A mi me costó Me costó bastante Poder afianzarme Fue muy duro Cuando me fui afuera También el inicio Yo voy a Génova Imaginate que yo paso De vivir con mis viejos Estando de novio En ese momento Con mi actual mujer Paso de un día Para el otro Estando de pretemporada En Necochea A los 10 días Estaba en Génova Ciudad nueva Y digo Más diferente Solo en ese momento Bueno me acompañó Mi viejo Los primeros Los primeros días Pero era todo Todo nuevo Después Bueno vino mi Mi novia De ese entonces Que es mi mujer Y bueno Y arrancó La aventura europea Pero no fue fácil No fue fácil Al inicio Para nada fácil Arranqué jugando Después bueno Me tocó salir El lleno En ese momento Estaba en segunda división Con posibilidad De retroceder A tercera división Yo siempre lo cuento A los chicos A mi hijo En este caso Que le toca Compartir esta pasión Del fútbol Muchas veces Me preguntaba Sentado en el banco De suplente Imaginate en enero En Génova Tapado hasta acá Del frío Y yo digo ¿Qué hago acá? Bien Terrácima Haz tu propio ambiente Adecuado Pide lo que quieras Escuchar Whatsapp Once Cincuenta y seis Noventa y siete Cuarenta y dos Doce Temporada de invierno Dos mil veintidós Desojo una margarita Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere ¿Pero qué estoy haciendo? Me voy a ver a Racing Bien de Racing Lo que viene ahora Tiene sonido de época Fue humorista Acróbata y artista De variedades argentinos Trabajó en circo Teatro Cine TV Tenía un humor Inocente Y payasesco Lo cual hizo que se destacara En el medio Y fuera considerado Por la crítica Y el público Como uno de los más grandes Cómicos argentinos El juego constante Con la voz Las miradas Y los gestos Lo hacían único Se trata de un hincha de Racing Que fue muy famoso Hablo de Pepe Biondi Soy Pepe Galleta Único guapo En camiseta El circo Fue su escuela Luego Trabajó de canillita Hasta que Un legendario Payaso Le propuso Formar un dúo Más tarde Un acróbata De escuela Circense Lo incorporó A su grupo Y recorrió así Varios escenarios De Buenos Aires Y Montevideo Fue famoso Por el uso De rimas Que fueron Y son picarescas Soy Pepe Galleta El único guapo En camiseta Soy Pepe Estropajo Le tengo alergia Al trabajo Se dejó El pañuelo Mejor que no lo agarre Porque no debo Confiarme en las mujeres Una vez me confié En una mujer Y me traicionó Se casó conmigo Después me abandonó Cuando se fue Estuve tres días Sin dormir Se llevó la cama Me dejó solo Se llevó todo Mi amor Toda la alegría Toda la fantasía Y toda la plata Que había en casa Dos millones de pesos Que yo había desfalcado Del banco Me mandaron a la cárcel Como yo había estudiado Medicina Me destinaron A la enfermería Vino el doctor Me tomó examen Y me confirmó Con el puesto Quedé en calidad Enfermo Fue entonces Cuando conoció A un inmigrante ruso Con quien conformó El dúo Biondi y Dick Dúo que estuvo vigente Por 23 años Pero un accidente En la columna Le impidió seguir Soy Pepe Abrojo Barroso Joven Guapo Y donoso Y ando buscando Una chica Para que me quiera De esposo ¿Vos sabés Por qué Ensancharon La calle corriente? No Porque me estaba Quedando chica No me cabía la espalda Algunos de sus personajes Perduraron En la memoria De varias generaciones Pepe Galleta Pepe Curdeles Narciso Bello Y dejó frases Inmortales Que suerte Para la desgracia Y sobre todo ¡Pata Pufete! ¡Pata Pufete! ¡Pata Pufete! ¡Pata Pufete! Resulta que vas caminando Por la vereda Esquivando gente Todos trajeados O con ropa de laburo Harto del día Quieres llegar pronto a casa Te molesta todo Pero de repente 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 Detrás de un gordito Se aparece él Medio despeinado Pero con andar firme Y con la derraz impuesta Decime la verdad No se te cambie el día Bien de Racing ¿Querés volver a escuchar Este programa? Entra a Bien de Racing Punto Blogspot Punto Com En un programa dedicado a las historietas Llamado Continuará Y dedicado en este caso Al loco Chávez Nos encontramos con la palabra De un fan a de Racing Carlos Ulanovsky Lo presenta Sasturani Periodista de toda la vida Y profuso investigador E historiador De los medios de comunicación Carlos Ulanovsky Compartió la redacción de Clarín Y el amor por Racing Con el loco Chávez El enganche Más importante Más sólido Vino a partir de Cuando yo entré a Clarín Que entré en 1983 Cuando volví a vivir acá A la Argentina Y me parece que Que el hecho de encontrar Un personaje De una tira Que prácticamente Me devolvía todo mi cotidiano Eso creo que me Me apasionó y me cautivó ¿No? El hecho de que El tipo era Bastante inmaduro Irresponsable Y responsable Trataba de laburar Lo menos posible Aventurero Quilombero Mujeriego Bien de Racing Porteño Irremediable Y encima Era de Racing Como era yo Bueno Había Muchísimos Puntos de contacto ¿No? Tengo la impresión Que El Loco Chávez Fue como Una muy buena Película argentina De la década del 40 De la década del 50 Cuando la gente Iba por millones A ver Películas argentinas ¿No? Me parece que tenía Los ingredientes De nuestra identidad De lo que nosotros Somos En profundo ¿No? Y me parece que tenía Por partes iguales Chantería Y nobleza ¿No? Este Tenía Simpatía A raudales Seducción Pero también Metidas de patas Enormes ¿No? Y era Querible Y criticable Así que me parece que Si anduvo bien Fue porque Se internó Muy seriamente Muy seriamente En lo que somos nosotros Bien de Racing Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De que salir a los De que salir a los Menos Ebre Por que no Bueno Hace mucho Tiempo Que la vuelta Yo quiero dar De que salgan Y caer En lo que Real Y va a Vamos a Caler Vamos a Caler Vamos a Caler Vamos a Caler En el Es anticampeón Del Ceballo Un Te Menos Es Al Se va a poner en marcha, en marcha el partido, la pelota atrás viene para Zuculini, abre el pie y la tira corta para José Luis Gómez, este más atrás para el tan Ortiz, que lanza un terrible derechazo cerca del área, de cabeza de Barata, Julián Velázquez lucha por la pelota al derecha, se la entrega a Zapata, Martín Zapata todavía en campo rojo, abre a la derecha para Pisano, levanta la cabeza a Pisanito, lo mira del otro lado, a Parra que se mueve, pero lo busca con la mirada al Rolfi, largo pelotazo, para que picara Mancuello sorpresivamente entre Gómez y Ortiz, salió rápido Zaja, se quedó con la pelota, 13 de enero, 2014. Le pega de zurda, cruzado la punta derecha, pica dos veces la pelota, se durmieron, gol, Auche, gol, Auche, gol, Aazo, Terracin Gabriel Auche, mira quien te mete un gol independiente, el demonio, un terrible zurdazo de Zaja, que se animó a sacar la pelota del área, la dejaron picar los zagueros de Independiente, Auche intuyó que se iban a equivocar, empezó a girar, a cambiar el cuerpo de posición, se puso de espaldas al arquero Rodríguez y de chilena, sin impedimento, Gabriel Auche marca un golazo, al minuto de juego Racing, impacta en Mar del Plata, con gol del demonio, le gana 1 a 0 al Diablo. El pase de Zaja desde el fondo, primero se durmió Alderete, después se durmió Tula, los dos miraron la chilena de Auche, que le puso un marquito a ese golazo, había madrugado Independiente, se despertó Zaja y en la contra, cuando todavía no había transcurrido un minuto y medio de partido, la Academia que está en primera le está ganando al Rojo. La pelota va adelante para que la aguante. Racing es cultura, porque cultura es la forma de ser de un pueblo. Racing, una forma de ser. La delio Valdés, el niño. Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta, Llora cantando las penas que trajo consigo en su alma. Dueño de los corazones, el de sus antepasados, dejen de sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, solo son olvidados. Resiste el niño sentado, cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, como raíz en su tierra. Cantan para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Cantan para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Cantan para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Dueño de los corazones, el de sus antepasados, dejen de sus tradiciones, llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado, sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, solo son olvidados. Resiste el niño sentado, cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, como raíces en su tierra. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre, tierra mojada y aire en la piel. No te vayas, en minutos, estamos de vuelta. Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en Redes. Gogol, viví tu evento deportivo. Gogol siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo. Por eso, te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil, el 29 de noviembre. Contáctate ahora mismo al 2944-53-6740 o ingresá a www.gogolsports.com. Con Gogol, viví tu evento deportivo. ¡Gracias! 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 ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Péstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. ¡Salí del veras! Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Ropa Deportiva Premium. Ropa Deportiva Premium. Con nueve años de trayectoria, distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país. Pedí tu catálogo web en pidorápido.com o comunícate al WhatsApp. 1138-85-1558. Ropa Deportiva Premium. A la vanguardia de Racing Online. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Ropa Deportiva Premium. Camas de salto, videojuegos y foodtruck. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arrobaolilasdeayamos. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunícate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. En Bien de Racing no nos ocupamos del ahora. Porque la academia es de siempre. Acade, no puedo parar. Acade, cada vez te quiero más. Acade, me amaba. Acade, no puedo parar. No me canso de ti. Buscan a un asesino y la pista es una carta que le mandó a su madre. Del texto se deduce que el tipo es fanático de Racing. Muy reproducida por distintos medios, aquí tenemos la secuencia completa. Franchela, Darín, Di Napoli. El secreto de sus ojos. Momento imborrable para todos los racingistas. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial. Sino... Los tipos, sí. Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tu gurios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabés por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá. Ponerme en pedo. Cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos... Seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, espósito. El escribano Andretta. Escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Hugo. No importa. Déjela, déjela, amigo. No importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac. La besa que... Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac. Debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentina y un año. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo. Le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja. Y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías. Doctor. Anido y Mesías. Back del Racing campeón del 61. Negri al arco. Anido y Mesías. Blanco, Piano y Sachi. Coruata, Pisutti. Mansilla, Sosa y Belén. Quedate tranquila, vieja. En eso, soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Aldemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos. Y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrirle escoro. Cito. Yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez. Eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Masión, masión, 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 masión. ¡Bien, Racing! Racing sigue generando más. Otra vez Gastón Díaz. Aquí el enganche no es del todo bueno. Y controla Moyano. Se va Centurión. O va suenado. Ahora sí, claro, el autor del gol. Toda la cancha aplaudiendo al 10 de la academia. Mira, ingresa Acuña y el abrazo con el entrenador. Se va solo Rodríguez, miren. Ahora, mi Vito, aguanta. Descarga Videla. Qué bien, Videla. Solo. Porque se habla de Videla, de lo que marca, lo que corre. Juega, Videla, elige bien. Es inteligente. Bou pudo marcar el segundo. Salvó Ceballos en la línea. Y se va Bou. Miren, la ovación. Para la Pantera. Uno de los futbolistas más desequilibriantes de todo el torneo. Sin lugar a dudas, de los mejores del campeonato. Diego Milito. No era offside. Si lo era, era apenas... Una noche, durante el programa en C5N de Antonio Laje, fana de la academia, el imitador de turno imitó a Marcelo Bonelli, también fana de la academia, presentando un video con la canción de la banda Turf, Loco un poco. Obviamente con la letra cambiada. Eran tiempos de descenso. Muchachos. Sí, Marcelo. Sí, hablando de fútbol, Nacho, Antonio y todo el equipo, yo vengo con información. El tema independiente. Me parece bien. El club está complicado, el tema del descenso. Yo tengo en exclusiva una canción que hizo un amigo mío y que seguramente a ustedes les suene por el tema de la cortina. Así que vamos a escucharla, Antonio. A ver. Vamos. Rojo un poco, nada más. Falta pa' que te vayas. Junto con unión vas a jugar el nacional. Rojo al horno, vos estás. Ya te espera Douglas Sky. Te grita Caruso, sos peor que el porvenir. Sos peor que el porvenir. Mejor resale una oración a expedito por tu amor. Si el rol cierra al definir, estás al horno porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar. Pero más difícil es que esa fe es del nacional. Por eso, rojo, mira a tu hinchada y pedile un beso. No, pero por eso yo aclaré que es Marcelo. Yo no solo no hubo nada que ver. Porque ya te estás por ir y encima arras sin reculo, con Quilmes para atrás hecho, rojo cerveza para vos. Del descenso es el sabor. Cuando escuches esta canción, descenderás al infierno. Hoy tiempo ya te vas a ir. Contra Sarmiento jugarás el nacional. Ahí pasaba, ¿eh? Me parece que va a estar en el top ten. No, lo bueno es que el tema sugiere. Yo digo que hay que aclarar que el conductor de este programa es hinchada. Señoras y señores, nuestros rivales trabajan para mantener la grieta. Esta grieta impuesta para hacernos creer que un año pertenece a una realidad distinta a la del año siguiente. Yo les recuerdo que en 1930 la pelota era igual de redonda que en 1931. Es más, cuando en 1913 Racing Club de Avellaneda se convirtió en el primer campeón de los clubes hoy existentes, los equipos eran dos, los jugadores eran 22 y lo siguen siendo. La grieta de 1931 no existe. Es un fantasma. El que quiera arrestar, que reste. Nosotros sumamos. Muchas gracias. Cero Girán, con su tremendo bajista hincha de Racing, Pedro Aznar, mientras miro las nuevas olas. La música sigue, pero a mí me parece igual. Se acuerda del aire, de los panos de la corra, se acuerda del dolor, se acuerda del dolor, se acuerda del dolor, será la nueva hora y bien. Y si esto no entrego, se acuerda del trigo, me rompe a los grindados, cuando nadie se ría un interabio a su hija. ¡Gracias por ver el video! 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 del ahora, porque la Academia es de siempre. Ella no fue, en sus comienzos, aceptada por el mundo del tango, pero como era una guerrera imperial, al final terminó seduciendo a los machos tangueros con sus letras, sus canciones y su manera de cantar. Tuvo una enorme capacidad poética y supo trasladar el fervor de pertenecer como hincha a Racing. Influencia familiar de su padre José, su hermano también José y la presencia gloriosa, por esos días de infancia, de otro José Pizzutti. Hoy es domingo, por lo tanto, no hay trabajo. No habrá corridas para arriba, para abajo. No vas a entrar en la vorágine maldita de sentirte una hormiguita pisoteada con desdén. Hoy es domingo, consumilo con esmero. Es tuyo entero porque Dios lo ha decretado. La problemática de jala en el cuaderno, la semana es un infierno, el domingo es un edén. Vas a regar el rosal, el jazmín, a corretear con tu tibia el jaredín. A sol azarte, vestido de sport, la mata en el post, leyendo clarín. Después la pasta y la siesta feroz, sin teléfono y sin ruido. El área Blasquez y su tema, Domingos de Buenos Aires. El mar del estadio y a gritar en gol. Hoy es domingo, por lo tanto, no hay despacho. Con la semana basta pa' mandarte al tacho. Para llenarte de carbón y con los dedos y pensar en el jefecito lo que él se imagina bien. Para viajar como sardina, pero vivo. Porque el ronado no te sirve, es un castigo. Y no encontrarás nunca un lugar donde ponerlo. La semana es un infierno, el domingo es un edén. Vas a regar el rosal, el jazmín, a corretear con tu tibia el jaredín. A sol azarte, vestido de sport, la mata en el post, leyendo clarín. Después la pasta y la siesta feroz, sin teléfono y sin ruido. Al levantarte la radio, el pan del estadio, la gritará en gol. Bueno para Gendulay, el piojo la pide, el piojo para gol, el piojo, 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 gol, piojo, gol, piojo, piojo, gol. Gol. Carlitos, Carlitos, decide, vamos a volver, vamos a volver, Carlitos. Sertir, que dulzaflo la vida. Esto fue... Bien, terracia. Con la conducción de Quien Les Habla, Osvaldo Sánchez. Hasta la próxima. No te vayas.